Recibos y domiciliaciones. Mis datos. En la página principal de la sede existe una sección llamada Mis datos, con todas las opciones para poder ver y gestionar toda la información del usuario autenticado. Para acceder a cualquiera de las opciones, necesitarás autenticarte con alguno de los sistemas de autenticación disponibles en nuestra sede. Servirá tanto el sistema clave como el certificado digital. También tienes disponible otro videotutorial, que puedes consultar en caso de dudas sobre cómo realizar este paso. Con la llegada de la administración electrónica, es más importante que nunca que mantengas actualizada tu dirección de correo electrónico, ya que es la manera en que podremos avisarte de cualquier novedad en tus activos y de la puesta a disposición de cualquier notificación importante para ti. Para modificar tus datos de contacto, puedes ver el vídeo Datos personales y medios de contacto. Gestión de recibos. Si pulsas en recibos, podrás ver tus recibos organizados según su estado. Pendientes, en voluntaria o ejecutiva y pagados. Si algún recibo está pendiente de pago, puedes obtener tu carta de pago. Tan solo has de pulsar el botón Obtener y en unos segundos se generará el documento en formato PDF que podrás descargar para imprimir la carta de pago. Que es el documento con el que podrás ir al banco a realizar el pago de tus tributos y que contiene también los datos necesarios para el pago online en las entidades que dispongan de ese servicio para sus clientes. Para los recibos que ya has pagado, puedes solicitar un justificante, usando también el botón Obtener. En este caso se generará un documento que informa sobre los pagos recibidos por este concepto. No es un documento vinculante porque el pago quedará confirmado cuando hayan pasado los plazos de devolución pertinentes y se hayan comprobado los apuntes bancarios. Pero te servirá como informe de situación de tus tributos en caso de que lo necesites. Gestión de domiciliaciones Para gestionar la domiciliación de tus recibos periódicos, pulsa en Domiciliaciones y podrás comprobar los objetos tributarios que tienes domiciliados y los que no lo están. Seleccionando uno de los objetos y pulsando en Domiciliar o Cambiar domiciliación, podrás añadir una nueva cuenta corriente en la que domiciliar los futuros recibos o cambiar la domiciliación a una cuenta que tengas ya registrada. Si lo que deseas es dejar de recibir los cargos de recibos domiciliados a tu cuenta bancaria, puedes entrar al detalle del objeto tributario deseado. Pulsando sobre su descripción verás más datos sobre éste. Y aquí encontrarás la opción Quitar domiciliación para anular la orden de domiciliación del objeto tributario seleccionado. Bienvenidos a la sede electrónica del Ayuntamiento de Benalmadera. ¡Nos movemos contigo!